Ya con nosotros el Dr. Jaime Aristi Escuder. Dr. Jaime, bienvenido y buenas noches. Buenas noches, Catherine. El presidente del Banco Central Europeo dejó sin cambio su programa de compra de bonos. A pesar de que el precio de los bonos está por debajo del objetivo, Mario Draghi decidió dejar para diciembre cualquier modificación a la política monetaria que ejecuta. A Draghi le preocupa la ausencia de presiones inflacionistas, pero a pesar de ello no quiso acelerar o apretar ese acelerador monetario y prefirió dar un poco más de tiempo al programa de compra de bonos actual que ya ha provocado que algunas tasas de interés transiten por territorio negativo. Actualmente el Banco Central Europeo compra al mes 80 mil millones de euros en forma de activos, como son bonos gubernamentales y corporativos. El objetivo es reducir las tasas de interés, estimular la demanda y presionar hacia arriba la tasa de inflación que sigue en el entorno del 0%. En lo que llega a esa esperada reactivación económica, los bancos están sufriendo. Las bajas tasas de interés han provocado una reducción de sus márgenes de intermediación, disminuyendo así su nivel de rentabilidad. El bajo crecimiento europeo, que se estima para este año en 1.7%, lleva a algunos expertos a recomendar la aplicación de políticas fiscales más activas en Europa. De hecho, Draghi señaló que los países que tienen margen fiscal deberían utilizarlo, en clara alusión a la Alemania de Merkel. A esa afirmación los alemanes contestaron simplemente con el silencio. Buenas noches. Muchísimas gracias, doctor Jaime.